Muy buenas gente youtuberas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez de conoces esto donde hablamos de series, películas, caricaturas, etc. estoy con mis asistentes jorei y lanayne Hola gente de youtube Hola a todos como están Bueno sin nada mas que decir veamos quien toca hoy Los héroes aparecen para luchar y salvar a todos Aunque a veces falla Y allí comienza mi tarea Quisito dimensiones sin parar Mi trabajo es ser un héroe y esos mundos yo salvar Kung fuji, trolls de acción, golpe a un zombie, hago un gol Un robot soy un conejo, un luchador Ser falloso, espía y más, rescatando al mundo Unisashi a mi lado siempre está Villanos, aquí estoy Vencido 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 Pencero Parttimero Pencero Casi héroe en hispanoamérica y pencero Héroe aventurero en españa Fue una serie transmitida en disney xd estrenada en 13 de febrero de 2015 la serie fue ordenada oficialmente el 16 de octubre de 2013 para ser estrenada en otoño de 2014 El co-creador de la serie, Jared Bush, también escribió y co-dirige la película de Walt Disney Animation Studios, Zootopia. ¿De qué trata? La serie sigue las aventuras de Penn Zero, quien inesperadamente hereda una tarea poco común de sus padres, ser un casi héroe. Penn debe viajar a diferentes dimensiones para tomar el papel de héroe en el mundo en cuestión y salvar el día. Con la ayuda de sus amigos, Bone, el casi sabio Isashi, su casi ayudante, debe salvar a los diferentes mundos de la amenaza de Rippen, un casi villano y el profesor de arte de Penn, y de su esbirro a tiempo parcial y también director del colegio, Larry. Personajes Penn Zero el protagonista, el héroe a tiempo parcial y el hijo de dos héroes a tiempo completo. Penn vive con su tía Rose y el tío Chuck, debido a que sus padres están atrapados en una dimensión peligrosa conocida como el más peligroso mundo imaginable, y va en misiones de héroe a tiempo parcial con sus mejores amigos Sassy y Bone. Las formas que adopta en otros mundos por lo general son de personajes importantes como el presidente, un almirante espacial y un príncipe tritón, formas de personajes con gran fuerza como un superhéroe y un guerrero extraterrestre y también adopta formas de personajes que nadie esperaría que fueran héroes como un vendedor de comida rápida, un pueblerino de un poblado vaquero y un peluche parcheado con forma de perrito. Mientras que Penn es el líder reconocido del grupo, él le pide consejos a sus padres mediante la comunicación con ellos a través de un dispositivo llamado Moon, y también necesitan el consejo de sus amigos. Bone Wisseman amigo de Penn, y un hombre sabio a tiempo parcial. Bone a menudo desconcierta a sus amigos con sus métodos y procesos de pensamiento poco convencionales, y a veces Penn lo encuentra frustrante. Las formas que adopta en otros mundos son siempre personajes que demuestran ser sabios como un superhéroe con poderes psíquicos, un genio en una lámpara y un hechicero extraterrestre y formas de personajes de gran autoridad como un jefe de policía, un jefe de un local de hamburguesas y un juez de la Suprema Corte. Si bien él no es el más brillante, sin embargo, el estilo poco ortodoxo de Bone ha demostrado ser eficaz en ayudar a sus amigos a completar sus misiones. Bone estaba en un tiempo sufriendo de acuapobia severa, miedo al agua, pero más tarde lo venció durante su visita a un mundo subacuático en pollo o pescado. Sus padres, al igual que los de Penn, eran héroes a tiempo parcial y guarda interés por una chica de su curso llamada Matilda, actualmente enamorada de Penn. Sassy Kobayashi amiga de Penn, luego novia, y una ayudante a tiempo parcial. Sassy es la única chica en el equipo de Penn, pero a pesar de eso, ella es bastante masculina y agresiva, con una actitud violenta. Las formas que Sassy toma en otros mundos son de personajes que auxilian al personaje que Penn representa, como un guardia de seguridad, una teniente espacial y el guardaespaldas del presidente, pero también toma formas que provocan las burlas de sus compañeros de equipo como una bestia apestosa de tres ojos, una mona y una pequeña conejita rosa de peluche, pero no le impidió demostrar lo difícil que ella es. Sassy es a menudo una voz de la razón y el entendimiento a pesar de su comportamiento. Sassy lleva gafas que la banda se refieren como Specs, que puede proyectar pantallas holográficas que informan al trío sobre sus misiones. Los padres de Sassy no son conscientes de su trabajo como ayudante a tiempo parcial para ayudar a salvar mundos. En cambio, piensan que ella trabaja en el local Peces, Pesados Restaurante irónicamente, esto es en realidad la sede de los villanos a tiempo parcial. Rippen el antagonista principal, y un villano a tiempo parcial. Rippen está convencido de su propio genio, pero a menudo se encuentra frente a la estupidez de Larry. Rippen odia a Penny y sus amigos y es plenamente consciente de lo que realmente son, pero está constantemente frustrado por ellos en otros mundos. El aspecto normal de Rippen incluye piel pálida y el cabello negro. Al no ser un villano a tiempo parcial, Rippen es el profesor de arte en la escuela secundaria de Penny. Su gran aspiración es llegar a ser un villano de tiempo completo, lo cual requiere que él lograr con éxito un plan malvado, sin ser frustrado por el equipo de Penny. En el lechero malvado él dice tener una hermana llamada Blurgen, que fue favorecido por sus padres. El director Larry secuaza tiempo parcial de Rippen, un hombre sin gafas de desgaste que parece más idiota, amable y agradable que el mal, y que por lo general hace más que molestar a Rippen que para luchar contra Penny y sus compañeros de equipo. Él parece ser muy afortunado, como se muestra en el episodio La mansión de Larry, donde él reveló a Penny que él había ganado la lotería 32 veces. Él tiene la tendencia al monólogo, muy a pesar de Rippen, y sus discusiones a menudo refuerzan el hecho de que él es un poco fuera de contacto con la realidad. Su única virtud de villano es que él es ciegamente leal a Rippen, hasta el punto que Rippen está dispuesto a veces perdonar a su incompetencia. Sus gafas pueden proyectar pantallas holográficas con información sobre sus misiones, similar a Shashi. Al no ser un siervo a tiempo parcial, Larry es el director de la escuela secundaria de Penny. Ahora diré los personajes secundarios vamos allá. Phil, el eslavo de Rippen y Larry que opera su portal en el Fish Stick de un restaurante Stick. Él habla rara vez. Al igual que Philly es operadora del portal Philly, ella por lo general parece estar en un estado de ánimo agrio. Philly es una mujer eslava de mal humor, a menudo irritable que mantiene el multiuniverso transprojector, Mood, utilizado por Penny y su equipo para viajar a otros mundos y luchar contra el mal. El Mood se encuentra en una sala de cine abandonada llamada The Odyssey, que está justo al lado de la base de los de tiempo parcial villanos en pez palillo en un palil. Bonnie es cero la madre de Penny, una heroína de tiempo completo que se encuentra atrapada en el más peligroso mundo imaginable, con su marido Brock. Ella ama a su hijo querido, y entiende que él les echa de menos. Sin embargo, su lado maternal de amor es, junto con The Unger pero no muy diferente de la agresión sassy, y ella es muy capaz de manejar a sí misma en una pelea a pesar de ser un ser humano ordinario. Brock cero. El padre de Penny, un héroe de tiempo completo que se encuentra atrapado en el más peligroso mundo imaginable con su esposa Bonnie. Brock es luchador sin miedo, mitad padre amoroso, con una tendencia a plantear cosas embarazosas durante las conversaciones holográficas con su hijo y los amigos de Penny. Tía Rose la tía de Penny quien se queda con Penny mientras sus padres están fuera. Tía Rose parece tener poco en común con sus familiares, y Penny se esfuerza un poco con que viven bajo el mismo techo que ella y su esposo Chuck. Tío Chuck el tío de Penny, un hombre calvo que, junto con su esposa Rose aparentemente no involucrados en el negocio de héroe de la familia. El par de las hayan otras actividades, tales como vestirse su chinchilla mascota en suéteres y trajes de negocios, mucho más entretenido. Lo mismo no puede decirse de su chinchilla, que parece perpetuamente desprecia las cosas que sus dueños le sujeta. Señor y señora Kobayashi los padres de Sassy, que, a diferencia de Boone y padres de Penny, nunca fueron casi heres. Ellos creen que Sassy trabaja en palillo de pescado en un palo. Episodios. Uno de los creadores de la serie, Sam Levine, anunció la cancelación de la serie después de su segunda temporada en Tumblr. Estoy haciendo este anuncio para hacer saber que la segunda temporada de Ben Zero, parta y mero será la última temporada de la serie. Estamos terminando la historia que comenzamos a contar en 2014. Nuevos episodios se transmitirán a través de 2017, que conduce a nuestro final de la serie. Estoy muy emocionado de que todos vean nuestro gran, bombástico, super divertido, visualmente puro, exponencialmente musical, emocionante, emocionante y emocionante todo temporada 2. La serie contó con 35 capítulos divididos en dos temporadas. Mis opiniones finales. Esta serie me encanta, no tengo palabras para describir lo mucho que me gusta, pero todo lo bueno tiene su lado malo, y en este caso a veces algunos capítulos no eran buenos, su trama era ridícula y solucionaban de una forma mensa, pero extrañaré esta serie, su estilo único de viajes a otros mundos que otras series, que conozco, no han usado mi calificación para esta serie, es un 8, 5, si me gustan, pero lo malo, es que a veces no me gustaban muchos capítulos, pero el final fue extraño, no he entendido de fase 2, y creo que jamás se sabrá. Espero que les haya gustado este video, denle like y comenten lo que les ha parecido, si les gusta mi contenido, suscribanse, y activen la campanita para no perderse ningún video futuro, los invito a mis dos canales, que están en la descripción, y si les gusta suscribanse. Ahora los dejo con un video muy especial, hasta ahora, adiós. Son los días que tú tendrás, y no solo hoy, y no solo hoy, y no solo hoy, algo bueno empieza hoy, tú debes saber, y más saber, a mí no estarás, mira tú quien te quiere ver, que amarás sin comunicación, con sinceridad, tú tienes que sentir, y el optimismo me exaspera, ¡sálvame! Siempre es mejor que enseñar Nos mueven jamás sin lugar Pero pronto llegará Y así comenzará Ya verá El futuro nos brillará No hay temor y lo mejor esperan hoy Pues tú los días los vives más Y no solo hoy, y no solo hoy, y no solo hoy Es raro no tener que ir al diálogo Sí, hay que seguir adelante Creo que me dejaré la barba Bueno, eso será cuando me crezca Phyllis dijo que deberíamos seguir siendo héroes Así que busquemos nuestras propias misiones No será destruir un tanque alienígena Pero nuestra misión podría ser buscar a este cachorro Si lo encuentro, lo llamaré un junior O, 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 o Michelle Boom, pero ya tiene nombre ¡Patrick! ¿Qué? Entonces, ¿hay algo entre nosotros? Tal vez ¡Bun Junior o Michelle estaba junto a ese árbol! ¡Buen trabajo, Bun! Este muchachito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!